Puedo caminar tu vientre, libertario del amor. Puedo desandar tu mundo con mis manos de cartón. Y el viento que rodea tu silencio y tu canción. Es viento de esperanza, un americano grito de dolor, tan solo de dolor. Hoy me acuesto en tu nobleza con mi espada de cristal. Hoy me oculto en los antiguos corazones de metal. Y en las mañanas vuelvo a buscar mi soledad. Encantos implacables, marea de cielo adentro. He de volar, tan solo he de volar. Y el ángel, el ángel puro de tu andar, sabe morir, sabe cantar. Se vuelve luna con la sal, es primavera en alta mar. Y has de partir en libertad. Me desangro en la nostalgia de un lejano atardecer. Me acaricia tu esperanza, que me invita a renacer. Y una canción de arena, me devuelve a la niñez. Y llego hasta mi patio, sendero de tierra adentro a caminar. No es tan dulce la agonía, de estos años de papel. No es tan blanca la tristeza, que derrama mi pincel. De esas sabias escrituras, tu vocablo beberé. Cautivo de esta huella, caricia de pecho adentro. He de nacer, tan solo he de nacer. Y el ángel, el ángel puro de tu andar, sabe morir, sabe cantar. Se vuelve luna con la sal, es primavera en alta mar. Y has de partir en libertad.